Fifacoinsale.com, la mejor página de monadas rápidas, baratas y fiables En dos minutos la tenéis Pon Keke y obtendréis un 5% de descuento en vuestras compras de monadas En la descripción tenéis como se compra, el código y el enlace ¿Qué pasa chavales? Aquí el Keke22 comentando FIFA 15 Ultimate Team Y nada, vamos a echar un partidito con este equipo Con la inglesa 2 La verdad es que tengo muchos equipos ingleses a estos Y bueno, he dopado al señor Remy Vamos a ver que tal va dopado Vamos a ver, no sé si voy a jugarle en Liga o amistoso No tengo ni idea Así que, bueno, me voy a poner la rosita, por Dios La rosita mola No sé si juego en Liga o amistoso La verdad Madre mía Madre mía del amor hermoso De Trinidad y Tobago Joder Delantero Bale La verdad que lío putas en la paña Va a ponerlo Bien Venga, vamos Vamos a ver lo que sale, chavales Defensiva, como siempre Vamos Bueno, deadme Deadme algún Algún comentario, vale Si queréis ver algún jugador especial Yo que sé Tipo como hice con Van Persie Que sea baratico Lo de Luis Suárez fue Bueno Una cosa que tenía muchas ganas de hacerla Tenía muchas ganas de probarlo Y bueno Pues ahí lo tenemos A Luis Suárez La verdad Venga A ver si podemos Ojo Vale Bien Bien A ver si podemos No sé Eh Ha sido otro vídeo Con Otro jugador Buena defensa Te la has comido Enterita, vamos No ha diado ni las papillas Y encima no lo ha colado en la tara Muy buena defensa ¿Quién ha sido? Koscieli Y ha colado en la tara derecho Tío, en serio Flipo Vale Qué grande Remi Remi Buena Vale, vale Vale Mangala pone los corners muy bien Solamente digo eso Vale Venga Ojo Vamos a ver Tío, vamos perdiendo Pues a ver Si vamos perdiendo Vamos a poner Este chapao juega bien Si señor Pero yo a esas pases No me No lo puedo hacer No sé por qué Tío Yo Tocar así No puedo Yo tengo que ir directo No es porque no quiera ¿Vale? No es porque no quiera Sino que no puedo Vale Vamos Sterling Bien ¿Veis? ¿Cómo no puedo? ¿Veis? ¿Cómo no puedo hacer esos pases? Porque lo echa donde le salen los huevos A mi A mi defensa A mi defensa A mi equipo Le doy para atrás, tío Y me lo da para adelante Madre mía En serio Buena Remi Estamos tirando de Aleo Y no me gusta tirar de De Aleo Sin opción Clara Si no tenés opción clara, macho Estamos tirando ahí por tirar Vale Bien Buena Sterling Uf Vale Eso cae Para ver si falla, ¿no? Mi portero Bueno, ha tirado un tiro Y así ha acabado, ¿vale? Ahí lo veo Bueno, pues nada Esperaremos al señor Este Toca pelota Futbol Club Por cierto Ahora que he dicho Toca pelota Futbol Club En el carnaval, ¿vale? No sé cuándo veréis esto Pero en el carnaval Uno de mi pueblo Uno de mi pueblo Iban disfrazado Iban disfrazado de Toca pelota Iban disfrazado de Futbolista Pero el nombre Vamos En la sudadera Era Toca pelota Futbol Bueno, futbol Club No, toca pelota ¿Vale? Y me hizo una foto Con ellos La verdad que me hizo No ilusión Pero sí muchas gracias Porque Digo Hostia, mira Y yo me puse En el equipo Toca Bueno, lo he dicho Un montón de veces Me puse en el equipo Toca pelota Futbol Club Por Por una chirigota De Cádiz, ¿vale? Que era Los hincha pelota Y me gustaba Y Si encuentro algún vídeo De los hincha pelota O de ahí En la descripción El vídeo La verdad que me encanta Me encanta La presentación que tiene Y nada Venga, seguimos No En serio Me dais los pases Como da la gana, tío ¿Veis? Como da la gana Me da los pases, tío Pégale ¿Quién ha tirado A Sin Demar? ¿Ransi? Joder Con Ransi ¿Quién más le ha tirado? Bueno Bien Vamos ¡No! No No, hombre Buena Cuando haga la esquina La asa es bien, tío Digo yo Bien, Alberto No sé Me dan los pases, tío Que parece que están Bien 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 Claro Es increíble, tío Es increíble, tío Es increíble Que es que no pueda colar Es increíble ¿Cómo se llama esto? Handicap Madre mía Del amor hermoso, tío Vamos Vamos Nada Nada Bien Bien Que grande Eh 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 Nada No sé No sé quién era Creo que era Stiland Eh No Pau El niño creo que era El de El del DS Vale Bien Increíble Bien Vamos a correr con Remy Un poquito Que tiene ganas de hacer los metros lisos Hasta los 50 metros Madre mía, Marcelo Tío, Marcelo es bueno, eh Eh Mira, es que No le da los pases bien Pero se queda con Con los pases, tío Flipo Bien Otro mal pase Flipante, tío Vale Vamos a ver Equipo Bien Es que Imposible Dar un pase Bien, tío Que coño Pasa Es que no puedo Vale Me cago en tu puta madre Y en tu muerto Órbitro En serio Es que Mira, tío Hemos tirado más que Madre de Dios Venga Seguimos Vamos Equipo me gusta Pero No sé No me está funcionando ahora Qué buena Qué buena Qué buena Increíble Increíble, tío En serio Cuando no quieras entrar No entran, tío Cuando no quieras entrar No entran y punto Ya está Qué vamos a hacer Chavales Ese Ese Ni el último Ni el último Ni el último Ni el primero Madre mía En serio ¿Ustedes han dado las mierdas de pasar esto? Porque no es normal Increíble, tío ¿Cómo se llama esto? Handicap Bueno, ahí la he hecho bien Pero mira, tío Dos tiros Dos tiros Ya está Eso es lo que ha hecho Y dejé Dejé a ir acantado Dejé a ir acantado Pero por bulería Y trianera, tío Es que bota mucho Lo de a que bote mucho, tío Venga, bien Madre mía Partido handicoso Con su equipazo Me gusta Me gusta La de esta de a, tío Me gusta La Bien 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 Santi 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 Bien Ah, estoy jugando amistoso Vale, vale Me creía que estaba jugando en liga Vale, estoy jugando amistoso Pero, tío Yo no sé por qué no me dan los pases bien Lo tengo en defensiva Bueno Bien Ahí me la he ahogado Bien Una jugada así entrelazada, tío Por fin Joder Pero, ¿pa' qué? Venga Porteros, bien Vamos a subir Las líneas ya Están equilibradas Bien Uy, que farta Se ha atracado el árbitro Qué grande Qué grande Se entra Esos son mis centros, tío Qué buena Qué buena Qué buena Bien Remi ahí Así es como se juega Así Coño Dando pases, tío Así es como se juega Ojo Que se ha ido Cuando he remontado Se ha ido No me jodas, hermano Pues así Se ha ido Pues así se ha ido Qué asco, tío Se ha Cagao Para nada, chavales Se ha giñao, chavales Para nada Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo En el próximo partido Y a ver si carga Y odio con Con el equipo Por si lo queréis O sea, un equipo barato Muy barato Y más ahora Que está el mercado Roto Al menos cuando estoy grabando Mega Handicam En la liga En la liga En modo temporada Pero aquí Lo veo Una tontería En el amistoso Pero bueno Ahí está El equipo Por si lo queréis ¿Vale? Casola Remy Sterling Oscar Ramsey Paulinho Alberto Moreno Concieli Mangala Zabaleta Y DGA Nos vemos en el próximo vídeo Chaitos Chavales